Me acompaña esta tarde el director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN por su sigla, él es Juan José Nieto. El saludo Juan José hasta Guayaquil. Bueno, estamos hablando de sequías, de altas temperaturas, rompiendo récords. ¿Qué va a ocurrir con este fenómeno del niño en medio de este ambiente ya caliente, seco, en el hemisferio? Gracias Gabriela, un saludo a todos, gracias por la invitación. Bueno, el fenómeno del niño implica un calentamiento en el océano Pacífico y esto sumado a la condición ya permanente que conocemos de cambio climático, pues puede traer consecuencias que aún no están bien claras, bien definidas y los impactos pueden ser realmente severos en toda la región, en todo el planeta, pero principalmente en las Américas. Danos ejemplos de países, estamos hablando ya de medidas de emergencia en Honduras, también de declaratorias de emergencia en Perú, de sequías que han pasado en Argentina, en Uruguay. ¿En dónde está tu radar? En todas las Américas en general y en cada una de estas regiones los impactos son diversos. Vamos desde las inundaciones que han sufrido el norte de Perú, la costa del Ecuador, las sequías que se están dando en Centroamérica, las altas temperaturas que se están pronosticando en México y que ya están llevando a problemas de sequías severas. A diferencia de las inundaciones, las sequías son algo de un lento caminar, de un lento proceder y los impactos pueden ser realmente grandes si no se atienden. ¿Hay grados de sequía que puedas destacar en la región? Por ejemplo, en México, gran parte o una buena parte del territorio, aproximadamente el 20% del territorio mexicano está ya en alrededor del 20% bajo una sequía severa y un menor porcentaje, aproximadamente 2 o 3 o 5% en una sequía extrema. Entonces ya los impactos se están viendo. Se espera que con el evento El Niño, esto también se vea materializado tanto en Centroamérica como en el norte de Colombia, en Venezuela y en algunos países también del cono sur. ¿En qué meses de lo que viene de este año? Se espera que ya a partir del segundo semestre se empiece a notar los impactos en algunas de estas regiones, principalmente en todo lo que es Centro y Norteamérica y la parte norte de Sudamérica también, en el tema de las sequías. En cuanto a inundaciones, estas parecerían que van a ceder un tanto en estos meses, van a dar paso a poder tomar alguna medida por parte de autoridades en cuanto a este fenómeno, a este impacto de las inundaciones. Pero en cuanto a sequías, se espera que ya se empiecen a notar a partir del segundo semestre de este año y que continúen en el siguiente año, 2024. Ahora, tú encabezas un centro que tiene 20 años de vida, este centro internacional que hace estas investigaciones sobre este fenómeno del niño. Preguntarte, ¿cuánto ves que la gente, las autoridades, ya reciben esta realidad? No como algo extraordinario, sino como una nueva normalidad. Porque es una nueva normalidad, ¿no? Es una nueva normalidad. Creemos que en algo se ha avanzado. Sin embargo, en muchos de nuestros países no hemos aprendido algunas de las lecciones que ya dejaron eventos en niño pasado. Y creemos que los impactos pueden ser más, inclusive mayores, a los que tuvimos en eventos anteriores. Porque somos más, porque hemos habitado zonas que no debimos habitar, porque hemos descuidado un tanto la naturaleza, la deforestación. Es un enemigo de todo esto, que exacerba los impactos. No hemos prestado atención a la conservación o al recurso o a la gestión de los recursos hídricos. La gestión del agua, que es un elemento escaso. Lo contaminamos, lo desperdiciamos, lo utilizamos mal. Entonces, por un lado se ha avanzado en cuanto a conocimiento, pero por otro lado creo que sí hemos descuidado algunas acciones que debimos haber tomado desde hace ya algunos años y que todavía es una tarea pendiente y que la debemos. Pues te agradezco la oportunidad de esta radiografía que nos vuelve a llamar la atención de cómo hay que ver la realidad. Juan José, él es el director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Gracias. Gracias, Gabriela. Muchas gracias por la invitación.